¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a reaccionar a San Salvador, una ciudad bastante importante, el núcleo urbano más grande del país desde el punto de vista económico, demográfico, social, cultural, histórico, industrial y político. Dice por acá en la internet que es considerada la segunda urbe más densamente poblada y con el desarrollo económico más acelerado de la región centroamericana. Esto es después de la ciudad de Guatemala y excluyendo a Ciudad de Panamá, convirtiéndose en una ciudad importante del triángulo norte de Centroamérica y uno de los principales asentamientos de las empresas nacionales e internacionales. Voy a compartir lo siguiente, he tenido muchas ganas de conocer, como lo dije en el video pasado, a este país por dos cosas. He visto muy buenos comentarios de su presidente, de verdad he investigado poco porque lo he querido dejar para YouTube, pero de verdad amigos es impresionante los buenos comentarios que he visto. Por ejemplo también Luisito Comunica que fue para allá y la verdad vi sus videos, me encantaron. Dije wow, quiero conocer de verdad, quiero saber más de este país y por qué no empezar por su capital. Para eso estamos aquí amigos, para aprender, para conocer a este país, así que yo ya estoy listo. Tú estás listo, ponte muy cómodo. Aquí abajito te dejo el canal al cual estamos reaccionando, viajando con drones, para que vayas, lo sigas, te suscribas y le des like a todos sus videos. San Salvador, capital en desarrollo a vista de dron. Órale, me gusta, me gusta el título, muy prometedor, estoy completamente listo. Ponte muy cómodo, muy cómoda porque vamos a reaccionar. Wow. Ok, ese edificio tenía toda la cara de una universidad. No sé, comentenme aquí abajito, mis hermanos del Salvador, de qué se trataba. Tenía como que finta, ¿no? Ok. Una ciudad bastante desarrollada. Ya tomas de noche, me gustan. Guajas, ajas, ese edificio que pasó. Buenísimo. ¿De qué se trata? Es un corporativo, departamentos. Guau. En pleno desarrollo, ¿no? Completamente. Bonitos edificios. Un estadio de fútbol profesional. Gran San Salvador. Bastante movimiento, se ve una ciudad viva, una ciudad limpia. Ajale, bonita, eso me gusta. ¿Qué es eso? El centro histórico, ok. Sería el palacio. De repente hay tomas muy rápidas. A ver, pausa. De repente hay tomas muy rápidas. Estamos en el centro histórico, por lo que estamos viendo. Ahí se observa una catedral. Ahí se observa una plaza como la principal. Y pareciera el palacio de gobierno, ¿no? Donde está ese presidente fresco, joven, millenial, cool que ustedes tienen. Portal Gran Canaria. Ok. Ah, se ve mamoncísimo. Ese edificio está fruta, güey. No mames, está chido. Ajá, esa glorieta está impresionante. Güey, qué bonito, qué bonito. Me gusta. Ah, claro. El mural de Luisito Comunica. A ver, pausa. Vamos a observarlo. Luisito Comunica, un gran influencer mexicano. Que ha dado, de verdad, muchas alegrías a toda Latinoamérica. Y guau, donde se presenta es una locura. Tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente del Salvador. Un gran logro. O sea, entrevistar a un presidente de una nación. Guau. Y lo hizo bastante bien, creo yo. Me cae bien, Luisito. Y la gente lo quiere muchísimo. Hace poco también recibió un... ¿Cómo se llama? Una escultura. De un fanático que me parece es de Ecuador. Saludos a mis hermanos de Ecuador. Y también fue ahí a Salvador. Y mira, qué arte, ¿no? Qué bello arte. Felicidades al artista. Felicidades a... A Luisito Comunica, ¿no? También, obvio. Qué mamón, qué mamón, qué chido, güey. Qué chido, qué chido. Ubicación Nuevo Cuscutlán. Ahí me gusta tipo como para ir a festejar. No sé, se parece, ¿no? Así como... Acá los mexicanos nos vamos al ángel en la Ciudad de México cuando gana la selección. Me gusta que cuando gane la selección del Salvador vayan ahí a celebrar. No sé, se me antoja. Se me antoja que sea así. Se ve muy desarrollado el boulevard. Mira nomás, Monseñor Romero. Muy cabrón. Limpia. También el cielo limpio, ¿no? Eso se agradece mucho. Monumento de la Constitución se llama ahí. ¿Ok? Mira qué lindo. La libertad planetaria. El principito. Zona rosa. Ok. Está muy, muy bonito. Ah, es Hospital Nacional. El que creí en un principio que era... Que era Universidad. Es Hospital Nacional. ¿Cómo no se me ocurrió? Sí, sí, tiene... Ajá. Qué mal, ¿no? Que vi que... Pero bueno. ¿Por qué Sears me entiende? Ahí está Sears. Mall Las Cascadas. Ok. Torre Banco. Ah, ok. Es un banco. Este estadio Cuscatlán. Ok. Está bonito el estadio, ¿eh? Está lindo. Le caben... ¿Qué será? Unas 10 mil personas. Un mall. Ajá. Fresón. 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 Oye, me gusta mucho el tema de la obra pública, el tema, sí, del boulevard, de algún periférico que se ve, por ejemplo, acá de las calles se ven bastante, bastante bien, en muy buenas condiciones, una ciudad bastante limpia, muy verde también. Ah, mira qué lindo. Algún festival por ahí, alguna feria, algún algo, ¿no? Guau, se terminó el video, parece ya se está alejando el dron, se está alejando el dron. Uf, ese atardecer, ¿no? Ya. Bonito, 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 bonito video. Oye, está muy bien, muy bien, la verdad, una ciudad bastante desarrollada, como ya lo dije, muy verde, muy limpia, muy bonita sus carreteras, vaya su periférico, algún boulevard, las calles en perfectas condiciones, claro, claro que ya sé que como toda ciudad del mundo, puede tener también su parte, este, más, vaya, menos próspera, menos desarrollada, obviamente, obviamente, y esas no las pasaron acá, es lógico, pero lo que está desarrollado y los avances en obras y todo esto se ve muy bonito, edificios muy chidos, te digo, lo que más me llamó la atención yo creo fue eso, el tema de la obra pública, muy amplia, hace mucho carril, mucho, puedes andar como que muy cómodo en tu vehículo y eso, la verdad, los felicito mis hermanos de El Salvador, me gustó mucho su ciudad, mis hermanos, manifiestense aquí con un comentario, con un like y si se quieren suscribir, pues adelante, no les quito la intención, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, pura vida, hasta luego, bye.